Cierre pues, márquenle sección Por todos los collares Santería que casi nadie trae Por ahí va Quería macho, se corta el queso Pa' la CH y la pizza Pobro de licón Que huevos trae, les va a adoptar Los cierra en rolleo Pa' la prevención Ando profesón El que puede, puede Botar, que viene Haciendo verles De larga como la porco Perú, penaza y envergas Que cargo el peor Traición, el no aguanto Pa' bueno, los han yañado Y calas, teco Derriba la CH, derriba Sonora A ver, tu pedo Arriba la mafe de la calle Soy una vendencia Pa' la fiesta Y el desmar Pero si toque a Cali Las botas y un pasen son Por a Tebada De huevo cargo Por la vendencia Le sumare Todos patrocinados Por un tal bien en IVA En las duras se ve que entre el diecinueve Con el profesor El chequeo El juegue J, I, I, I Haciendo verles La gorra de enfesta Cargo del señor Que una serie indelga Que cargue un cuernón Traición, el no aguanto Pa' bueno Los santos Pa' bueno Pa' bueno Pa' bueno Pa' bueno Pa' bueno Pa' bueno Tiene un trabajo